Bueno, en el Ministerio de Trabajo no tenemos denuncia formal sobre estos despidos. En el momento que las denuncias lleguen, pues, corresponde al Ministerio seguir el proceso y luego dar nuestro propio punto de vista. Una cosa que sí es totalmente clara y contundente es que todo despido, destitución o separación de un cargo, tanto en el sector privado como el público, debe de llevar el debido proceso. Entonces, eso, pero por el momento no tenemos denuncias concretas en el Ministerio de Trabajo. En otro tema también, ministro, sabemos que Estados Unidos está en un proceso de elecciones. ¿Cómo ve también esta elección que está viviendo Estados Unidos? Bueno, yo deseo el mejor de los éxitos al pueblo de los Estados Unidos. Yo siempre abogué acá en este país para la no injerencia en temas políticos y lo menos que puedo hacer es ser muy respetuoso de eso. Además, el actual embajador de los Estados Unidos en El Salvador, el señor Duncan, creo que ha hecho un trabajo eminentemente diplomático y muy respetuoso y lo menos que puede esperarse es una reciprocidad de nosotros. Así que en el tema de las elecciones internas de los Estados Unidos, eso es una situación que se la dejamos al pueblo de los Estados Unidos y nosotros somos muy respetuosos de la soberanía de los pueblos. Damos paso a Mágico TV. David. Buenos días, ministro. Quisiera saber acerca cómo va el proceso de los contingentes que se están mandando. Sabemos que el último que se va a mandar es a Canadá y también el proceso que llevan con Costa Rica. Sí. Bueno, el mes pasado enviamos contingentes. El próximo mes creo que vamos a enviar otro contingente. Y para Canadá es de forma permanente, de forma continua. Gracias a Dios nos está yendo bastante bien. Con Costa Rica, ya Costa Rica nos hizo la solicitud formal. Estamos trabajando ya en pequeños detalles, afinando todo. Y en los próximos días esperamos la primer prueba piloto. Al igual, seguimos tocando puertas en España, en Italia, que también llevamos algunos avances bastante sustanciales. Y Dios mediante en los próximos meses podemos estar anunciando apertura de otros mercados laborales que conlleven a nuestros trabajadores, siempre bajo el esquema de una movilización circular para no desprenderse del núcleo familiar y estos trabajadores puedan legalmente entrar a estos países a laborar por meses y posteriormente regresar al país. Así que estamos bastante bien y vamos avanzando en eso. Damos paso a Iliana Leipa, de Canal 12. El ministro quería consultarle si ya habían entregado el informe al presidente de la República que fue otorgado por la unidad sindical salvadoreña, donde se pedía un incremento de 30% del salario mínimo. Sí, la unidad sindical hizo su petición de diferentes puntos. Tocaba el incremento al salario mínimo, tocaba también el derecho a la estabilidad laboral, también tocaban el tema de los escalafones. Y como yo se lo dije en su momento, que fui a atenderlos a ellos, iba a recibir la documentación y se la hago del conocimiento al presidente. Ya el presidente dará las instrucciones correspondientes para enfrentar estos temas. ¿Se va a abordar precisamente ese tema o se estaría instalando la mesa para analizarlo? Hemos enviado toda la solicitud, el requerimiento del movimiento sindical, de la unidad sindical, y bueno, el presidente tiene mucha apertura en este tema. Yo insisto que el movimiento sindical apoya muchas de las transformaciones que el presidente Bukele está ejecutando. Y también por el otro lado veo al presidente Bukele no viendo como adversario ni como enemigo al movimiento sindical, son trabajadores. Entonces, en estos temas de carácter estratégico coinciden ambos, coincide el presidente, la política del gobierno del presidente, coinciden los trabajadores. Y por eso es que estamos diciendo que desde este ámbito, como Ministerio de Trabajo, vamos a hacer uso del micrófono a fin de garantizar que esto se fomente y termine en diálogo. No debe de haber confrontación el gobierno con los sindicatos, ni los sindicatos con el gobierno. Más bien debe de construirse un diálogo franco y sincero entre todos y sacar adelante este país. Ok, y en otro tema quería consultarle con lo de los contratos fraudes que se había mencionado anteriormente en las alcaldías. ¿Tienen datos de cuántos se han identificado? Estamos procesando mucho de ello, pero también hay alcaldías que no han entregado, que siguen con los problemas de las retenciones legales de los trabajadores y muchos de esos casos que ya tienen que ver no con temas administrativos, ni hallazgos encontrados, ni sanciones del ministerio que son de carácter administrativo, sino ya delitos de carácter penal. Todo eso lo estamos enviando a sede fiscal para que la fiscalía ejecute los procesos iniciales ya desde el ámbito eminentemente penal. ¿De cuántas alcaldías? No, son muchas, son muchas. Son muchas y cada día nos están llegando más. Pero tenemos algunas alcaldías del oriente, también desde acá de la parte de San Salvador, y de Occidente, de todas las partes tenemos alcaldías. Y también tenemos alcaldías y alcaldes que están cumpliendo con la normativa laboral. Así que estos hallazgos que hemos encontrado, que ya no solamente repercuten en una sanción administrativa, sino también un delito de carácter penal, todas estas han sido enviadas y son enviadas a la fiscalía. Damos paso a Rómel Hernández de Canal 20. Señor ministro, me gustaría saber, la primera es, si me puede hacer un balance con números de la movilidad laboral que ha existido, es decir, más o menos cuántos han sido los salvadoreños que han viajado, que han regresado y a qué países. Y aunque ya lo mencionó, se puede repetir la parte de en dónde se está trabajando para poder lograr enviar o tener otros flujos migratorios laborales. Y la otra es su opinión como ministro de Trabajo, si es necesario el aumento del salario mínimo y un nuevo código de trabajo. Nosotros aperturamos la movilidad laboral, el programa de migración laboral con Estados Unidos y después con Canadá. Según los datos que nosotros tenemos entre la gente que ha viajado para los Estados Unidos con este programa y la gente que ha viajado a Canadá, ya sobrepasan las 10.000 personas beneficiadas en este proyecto. Que son 10.000 familias que les estamos cambiando la vida de forma radical con mejores ingresos, con mejores prestaciones. ¿Cuáles son los otros países que nosotros estamos en negociación? Bueno, ya dije, la prueba piloto que vamos a hacer ya con Costa Rica, que tenemos una carta de entendimiento firmada y también seguimos tocando las puertas, que son las más próximas, las de España y las de Italia. Estos son los otros países. Con el tema del salario mínimo, en efecto hay una situación que muchos sectores lo están pidiendo, pero esto es un tema que es trasladado a la presidencia de la República y será el presidente en el momento que nos mandate poder construir el debate. Por el momento no hay ningún debate sobre el tema del incremento al salario mínimo. Si entendemos la situación económica que está atravesando el país, si entendemos que los trabajadores que ganan el salario mínimo necesitan un mayor ingreso por el alto costo de la vida, pero, repito, es un tema que todavía no está abierto el diálogo o el debate sobre esto. Tendremos que esperar una directriz, en este caso del presidente, para poder construir el debate y analizar los posibles incrementos. ¿Con respecto al código de trabajo? Código de trabajo, data de 50 años, es un código desactualizado. El mundo laboral globalizado se ha modernizado. En aquel momento no existía, por ejemplo, el teletrabajo y otras áreas más. El mundo laboral es dinámico y va modernizándose y tenemos una herramienta jurídica totalmente atrasada. Probablemente fue un buen código en su momento, pero hoy es un código desfasado. También ya hicimos una propuesta y esto ha sido consensado con los trabajadores y lo hemos enviado a casa presidencial para la construcción de un anteproyecto de un nuevo código o a lo mejor modificarlo de manera integral.